Galicia Terranosa Galicia que bonitas Son as tuas festas Que mozas e garridas enamorabellas Que reen como naive Son agarimosas Divino tesoro desaterranosa Galicia terra querida Terra querida Terra de labregos nombres Cada corredor irá tua Miles secretos ten d'amores Que riaste maravilla Que campiña tan bonita Teus encantos tua nobleza Todo mundo a ti te envidia Tanto estolón si e de ti Tanto estolón si e de ti Terra mega Terra cheve Mil recordos Mil recordos Me acompañan Pensando que Y devolver Pensando que Y devolver Para ver a Miña ruta Para ver Miña ruta Para ver O meu ver E despois Na miña terra Que No morreré Que No morreré ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡La, la, la, la!